Hola Blogger Groupies, hoy os queremos presentar Blogbook Trends, la herramienta gratuita de Blogbys que analiza, recoge y clasifica al instante el ruido generado en la blogosfera española. Acceder a la herramienta es muy sencillo y podemos hacerlo a través de su URL www.blogbooktrends.com. Lo primero que encontramos al entrar en la herramienta son los cuatro canales que en estos momentos se encuentran disponibles. Blogbook Trends cuenta con un canal de motor que recoge todos los posts de los principales blogs de motor en español, un canal de moda, de cine y otro de turismo. Para mostraros su funcionamiento vamos a entrar en el canal de moda de Blogbook Trends. La interfaz de la herramienta es muy intuitiva y resulta muy sencillo poder utilizarla. Blogbook Trends permite medir tendencias sectoriales dentro de la blogosfera española, contabilizando el número de posts que hablan sobre un determinado tag, algo que no hace ninguna otra herramienta en el mercado. Podemos medir por ejemplo el número de posts que en los últimos tres meses han hablado sobre la marca Zara. La herramienta nos ofrece un listado completo con todos los posts que contienen esta palabra, ordenados cronológicamente, siendo el primero de ellos el más reciente. Para ver cualquiera de esas publicaciones solo tenemos que pulsar en el link Ver y automáticamente la herramienta nos lleva al blog donde se encuentra la publicación. Podemos repetir la búsqueda con cualquier otro tag, por ejemplo con el de la marca Mango. Nuevamente la herramienta genera un nuevo listado con todos los posts que contienen esa palabra. Otra de las funciones de Blogbook Trends es la de dibujar una nube de tags. Una nube de tags no es más que una representación visual de las etiquetas más utilizadas en un blog. En este caso Blogbook Trends genera una nube de etiquetas en las que aparecen los temas más repetidos en los blogs durante un periodo determinado de tiempo. Así podemos ver cuáles son los temas sobre los que más han hablado las fashion bloggers españolas durante por ejemplo el mes de enero del 2012. En la nube de tags las etiquetas cuentan con distintos tamaños en función de su importancia. Así por ejemplo el tag Zara tiene mayor relevancia que el de otra marca, Verska. Lo mismo ocurre con el tag Dior que tiene más importancia que el de Yves Saint Logan. Por último Blogbook Trends también permite dibujar tendencias en las que se analiza la evolución de un tag durante un determinado periodo de tiempo y compararlo con otro. Os mostramos algunos ejemplos comparando los tags Zara y Mango y viendo su evolución durante el mes de enero de 2012. Podemos hacer lo mismo con otras dos marcas como Dior o Chanel. Y añadir por ejemplo otro tag el de Versace y ver la comparativa. Toda la información que genera Blogbook Trends permite planificar tus campañas en blogs y medir los impactos que puede llegar a tener. Blopis es quien dispone de toda esta información y quien mejor puede usarlo en el beneficio de tu marca. Si necesitas más información puedes buscarnos en www.blopis.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!